En Chile, el presidente Sebastián Piñera envió al Parlamento indicaciones para erradicar las bolsas plásticas del comercio chileno. La iniciativa busca que ningún establecimiento público entregue este tipo de empaques. Chile fue el primer país de América Latina en prohibir las bolsas en las zonas costeras y al menos 46 comunas han restringido el uso de estas. A través de un documento enviado al Parlamento, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, pidió realizar algunas modificaciones a una ley que prohíbe el uso de las bolsas plásticas en las zonas costeras y ampliarlo a todo el territorio chileno. Vamos a prohibir el uso de bolsas plásticas en los comercios, para volver a comer antes, a que usemos bolsas más permanentes, de género, que podamos reciclarlas y abandonar esta cultura de la vida desechable por la cultura de la vida reciclable. El jefe de Estado señaló a través de una declaración pública la importancia de esta medida, teniendo en cuenta el alto uso de bolsas plásticas que hay en Chile y que supera las 200 unidades mensuales por habitante. Las bolsas plásticas le están produciendo un grave daño a nuestra naturaleza, a nuestro medio ambiente y también a nuestra salud. Todos los años en Chile se producen 3.400 millones de bolsas plásticas. Por su parte, la ciudadanía respalda esta iniciativa. Aseguran que es necesaria la implementación de una norma de estas características, pues la contaminación en Chile es una problemática que afecta al día a día de las personas. Bien, yo ya me estoy acostumbrando a andar con bolsas de género, con las bolsas que te entregan en las tiendas. Yo creo que es una buena medida. Me parece muy bien, aparte que se limpia todo el medio ambiente, que estamos bastante contaminados, así que muy bien. Desde la Municipalidad de Vitacura, en el oriente de Santiago de Chile, y donde se han liderado varios proyectos medioambientales, esperan que la implementación de esta propuesta, si es aprobada por el Poder Legislativo, sea de manera gradual. La gente no está preparada. El concepto de llevar las bolsas, cuando yo voy a comprar, llevar mis propias bolsas, es algo que hay que ir insertándonos. Entonces, ojalá tenga un periodo de, nosotros creemos que a lo mejor uno o dos años, en el cual a nosotros nos gusta este periodo de transición, en el cual haya menos bolsas. En el programa de gobierno, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, puso como una de sus prioridades los temas medioambientales, en especial la protección de los océanos, afectada de manera directa por el uso indiscriminado de las bolsas plásticas. Al ser aprobadas las indicaciones enviadas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera al Congreso, Chile se convertiría en uno de los países líderes en América Latina, en la erradicación del uso de bolsas plásticas. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Santiago de Chile. CGTN en Español, Santiago de Chile.